Hola que tal, yo soy Mar y esto no es Pais para viejas, voy a prepararme hoy que como solita unos huevos fritos con chorizo, madre mía de mi vida que receta más sencilla para darte un caprichazo y saltarte un día a la dieta, es que hoy estoy solita para comer, te digo rápidamente porque es sencillísima pero deliciosa, aquí tengo porque como es para mi sola, tres patatitas muy pequeñitas que me entraron mucho, muchas pequeñas en el kilo, entonces las tengo que gastar, pues ya veis, pequeñitas, para una persona, si tienes una grande, pues una grande, un poquito de perejil, un poquito de aceite suave, si preferís oliva, echarle de oliva, yo sabéis que para las fritangas pues tampoco me gusta ese sabor tan fuerte, un poquito de sal, unas 5 o 6 rodajitas de chorizo a vuestra preferencia, ya digo tres patatitas y un par de huevos, esto vamos, no hay menos, primer paso, voy a pelarlas y las voy a picar en rodajas como para tortilla pero un poquito más gordas, las quiero hechitas por dentro y crujientes por fuera, muy fácil, ya tengo puesto el aceite en la sartén y calentito, no mucho, tengo puesto fuego medio alto, no alto del todo, no quiero que se me hagan demasiado por fuera y me queden crudas por dentro, tienen que quedar tiernitas, veis, no está muy muy caliente, voy a añadirlas, a ver, marijas pabila, que si no me van a dar aquí las uvas, veis, es perfecta, justo que me queden todas para cuando estén hechas por un lado que no se me amontonen y poder darle la vuelta, pues ahí está, venga, ahora después continuamos, después de unos minutitos, si es que podéis ver algo, se me empaña, voy a darle la vuelta, a ver cómo van, más o menos, a lo mejor luego le doy otra vueltecita, ahí, mirad, van quedando ya doraditas, quiero que se me hagan bien, ahí, veis, genial, guau, que me voy a poner mora, madre mía de mi vida, así, venga, la voy a tener también unos minutitos por este lado y cuando queden dos o tres minutos que terminen de hacerse, añadiremos el choricito, que coja también todo el sabor, que espectáculo, madre mía, ya las tengo doraditas, a mi gusto, le quedarán nada, un par de minutos, voy a añadir el choricito, le doy un par de vueltas todo junto, que coja los sabores y esto está volado y freímos los huevos, mirad, he retirado bastante aceite, pero también he dejado un poco, ya lo tengo calentito, yo te voy a explicar cómo hago el huevo porque a mí cuando saltan mucho pues como que no me hace gracia, entonces como casi casi es a la plancha, ya lo tengo aquí, voy a hacer primero uno y luego otro, que hay veces que hago los dos a la vez, pero esta vez me apetece que queden así, lo añado con mucho cuidadito, tapo y voy mirando y cuando esté hecho para afuera, yo lo que hago es retirarlo de la sartén y voy mirando y esto está perfecto, así que ahora sí lo voy a sacar, pues así lo presento yo, fijaros la que he liado en un momento, o sea, solo me queda la patata, ya le he añadido sal, un poquito también, al huevo, ahí está, madre mía, de toma pan y moja, esto sí que sí, y por último vamos a adornar con un poquito así de perejil, un toquecito verde, rico, 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 bueno pues hasta aquí la receta uki de hoy, enamorada de la vida yo me hallo, ya me dices, qué te parece, que me he ido a buscar la campañuela, que siempre se me pierde, canta conmigo, suscríbete, dale al like, tócame la campaña y olé, déjame muchos likes, que eso me ayuda mucho y comparte si te apetece, que te quiero un huevo y medio, no lo dudes nunca, adiós.